La familia gran colombiana recibió la Navidad en torno a un gran pesebre viviente. El auditorio Jaime Miquelsen cobró vida al ritmo de maracas, panderetas y sobre todo muchos villancicos. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. María, María, ven acá con el sol, que los mañaditos los están llevando. El equipo de servicios generales también preparó algo especial para celebrar desde ya el nacimiento de Jesús. En torno al portal se unieron las oraciones, los deseos y la intención de mantener vivo el mensaje del Niño Dios. El Niño Dios de infinita calidad, que tanto amasteis a los hombres. El Niño Dios de fin dejo. ¡Vamos, gracias! Gracias.